Tienes de dos sopas, o te regresas conmigo inmediatamente a Estados Unidos, o me dedico a destruir la vida de floricultor del tal Pablo Leal. Tengo contactos suficientes para hacerlo pomada, ¿entiendes? Ya estás advertida. ¿Y ahora qué? Hola, Federico. Hola, Maya. Quiero pedirte una disculpa. Me bajé precipitadamente del avión porque quería seguir mi instinto. Sí, pero escúchame, por favor. Yo sé que te molesta que sienta algo por otra persona, pero... No, Maya, no te llamo por eso. Descubrí algo que es muy importante y que debes de saber. ¿Qué pasa? Esto puede cambiar tu vida y es algo que no es nada fácil de decir. Me estás asustando. ¿Qué pasa? Dímelo ya. Yo voy a seguir sintiendo lo mismo por ti, Maya, y no me gustaría que sufrieras. Dilo de una vez. Es sobre tu madre. ¿La encontraste? ¿Dónde está? Ese es el problema. Ya no está. ¿Qué? Carmen. Carmen está muerta. ¿Y mamá? ¿Cómo que mi mamá está muerta? Lo siento mucho, pero así es. ¿Pero cómo fue? Dime, ¿qué le pasó? La verdad que es un tema muy delicado y preferiría hablarlo en persona. Porque la muerte de tu mamá fue trágica. Dímelo ahora mismo. No puedo. Mamá. ¿Sí? Entiendo tu dolor. Es una broma de pésimo gusto, Federico. Te juro que no es una broma. Esa... ¡Ah! ¡Au! ¡Au! Carmen. Déjame hablar con mi hija. Nena. ¿Cómo estás? Mamá. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué nunca me llamaste? Yo sé, son muchas preguntas, pero quiero decirte todo, responderte personalmente. Estoy en México. Sí, ya lo sé. Necesito que vengas a Estados Unidos para explicarte todo. Desde por qué me fui hasta por qué regresé. Está bien. Tenemos que organizar muchas cosas para tu futuro. ¿De qué estás hablando? Mira, regrésate lo antes posible. Sí, pero por favor, no le digas nada a tu papá. No tengo dinero para regresar. Mi papá me canceló todas las tarjetas. Sí, yo lo sé también. No te preocupes. Ve directamente al aeropuerto. Ya resolví todo. Pablo, Pablo. Mira, después de que termine de cantar, entonces después nos vamos al restaurante a ver a Darlene, ¿ok? Señor, mire, que... Venimos a la estación de radio. Sí. Ven, ven, Pablo, ven, ven. Gracias, gracias. ¿Qué pasa, Pablo? Es Maya, ¿verdad? Nada, nada, señora. Tranquila. No, 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 yo te conozco. Ah, no, no, no me has conseguido, ¿verdad? No me has conseguido la fotografía que te pedí. No, señora, no la he conseguido. Y permítame preguntarle algo. ¿Por qué tanto odio contra Maya? Si el problema es con el señor Otón. Pablo, en el amor todo se vale y a veces hay como daños colaterales. ¿Yo qué te puedo decir? Sí, claro. Perdón. Es Maya, Pablo. Sé que es Maya, ¿verdad? Sí, es Maya. Ven, ven acá, ven acá. No, señora. Ponme un altavoz, ponme un altavoz. Te lo ordeno. Ay, Dios. Te lo ordeno. Hola, Maya. Pablo, estoy en camino al aeropuerto. Aparició mi mamá y necesito viajar de inmediato para verla. Ah, no te preocupes. Ve, ve tranquila. Pero me gustaría despedirme de ti. Por favor, no me odies. Perdón, Maya, no puedo porque estoy ocupado... Sí, sí, puedes ir. Puedes ir. En el trabajo, pero igual saco un tiempo y te alcanzo. ¿Te espero entonces? Sí, sí, ahora nos vemos. Ay, muy bien, muy bien, Pablo. De esa manera me vas a poder conseguir la prueba que tanto necesito. Ya sea la fotografía, una carta, una muestra, lo que sea. Ajá. Señora, antes de que se estrelle contra una pared, no dejo el esquitrolentes. Ay, mami. Tienes razón, Pablo se me olvida. Es que no te estoy. Tenemos que hablar con los patrocinadores. ¿Mauricio? Porque está el programa. ¡Mauricio! Me tengo que ir, me tengo que ir. ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¡Mauricio!